¿Qué es lo que te digo? Lo digo Siru, lo digo Siru Pero... En la punta de que el cerro estaba una serpiente Y la panza le sacaron a la hija del presidente En la punta de que el cerro estaba un camaleón Y en la panza le sacaron a su hija del Vitorio ¡A la cita!